La primera reflexión que quiero hacer es que tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista, es decir, que estemos observando hoy como sin rubor una empresa española nos diga que traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor, estamos hablando de dumping fiscal y por tanto soy clara, tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir. Para esto somos europeos. Primer mensaje. Segundo mensaje. Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que además ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública. Enormes contratos con la administración pública. Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa que reconsideren esta posición y por supuesto espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ser española es defender la permanencia en tu país y más allá conoceremos después la formulación jurídica, como decía antes, de cómo van a hacer o cómo piensan hacerlo. Desde luego lo estudiaremos, pero desde luego esto no es compromiso con nuestro país. Por tanto, hago un llamamiento a la Junta de Accionistas para que reconsideren su posición. Estoy segura que muchos españoles y muchas españolas hoy están atónitos ante esta noticia. Gracias. Gracias. Gracias.